Este año, Save the Children cumple 100 años de trabajo, asegurando los derechos de niños, niñas y adolescentes alrededor del mundo. Los retos han sido muchos, y los avances que hemos logrado han sido posibles al trabajar en alianza con garantes de derechos, comunidades, sociedad civil, sector privado y entidades de gobierno. Nuestra meta es continuar promoviendo cambios significativos en la vida de niños y niñas, especialmente de los más vulnerables. Es por esto que continuaremos, siendo la voz. Save the Children asegura que nuestras voces sean escuchadas. Siendo innovadores. Buscando soluciones innovadoras para los problemas que los niños y las niñas encuentran a diario. Logrando resultados a escala. Identificando soluciones efectivas y compartiéndolas con otros, para que los derechos de más niños y niñas sean garantizados. Estamos juntos en la misión de garantizar un mejor futuro para la niñez. Juntos podemos alcanzar hasta el último niño y niña. Save the Children. 100 años con la niñez.